¡Hakuna Matata! ¡Nada que temer! Sin preocuparse, es como hay que vivir A vivir así, yo aquí aprendí ¡Hakuna Matata! ¡Hakuna Matata! ¡Hakuna Matata! Sin preocuparse, es como hay que vivir A vivir así, yo aquí aprendí ¡Hakuna Matata! ¡Timón y Pumba! De vacaciones con Timón y Pumba Hoy veremos, ¿Puede ser mi amigo?